Cumbia Un día más que esbozar En esta ciudad Un día más que esbozar Un día para bailar Un día más que esbozar En esta ciudad Música Oigan mi cumbia, escuchen mi pregón Es cumbia majestuosa, que buena razón Vamos siempre unidos, vamos con amor Olvidemos los rencores, entregan el corazón Por no quiera que yo paso, mi mensaje es canción Alegría hacia la vida, majestuosa devoción Vamos siempre unidos, vamos con amor Olvidemos los rencores, entregan el corazón Es cumbia majestuosa, un día pa' bailar Un día majestuosa, en esta ciudad Un día majestuosa, un día pa' bailar Un día majestuosa, en esta ciudad ¡Esto es! Un día majestuosa, un día pa' bailar Un día majestuosa, un día pa' bailar Un día majestuosa, en esta ciudad Un día majestuosa, un día pa' bailar Un día majestuosa, en esta ciudad Oigan mi cumbia, escuchen mi pregón Es cumbia majestuosa, entren con su corazón Luis Cumbia majestuosa, que buena razón Es cumbia majestuosa, que buena razón Vamos siempre unidos, vamos con amor Olvidemos los rencores, entregan el corazón Por no quiera que yo paso, mi mensaje es canción Alegría hacia la vida, majestuosa devoción Vamos siempre unidos, vamos con amor Olvidemos los rencores, entreguen el corazón Un día majestuosa, un día pa' bailar Un día majestuosa, en esta ciudad Un día majestuosa, un día pa' bailar Un día majestuosa, en esta ciudad Un día majestuosa, un día pa' bailar 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 Un día maestuosa, 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 un día pa' bailar